Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. Muchas gracias por su puntualidad y asistencia. Damos la bienvenida a nuestra directora del programa de gestión de la moda en LCI Bogotá, Sandra Merchan, quien, bueno, tiene una experiencia en todo el sector del fashion marketing en el país y quien nos va a estar acompañando en esta conversación junto a unos invitados muy especiales, empezando por Paula Mendoza, directora creativa de Looking for the Masters y diseñadora de joyas, también a Nicolás Silva Silva, analista de comunicaciones de Looking for the Masters y también consultor de comunicaciones, adicionalmente egresado también de LCI Bogotá. Y nuestro invitado principal el día de hoy, Benjamín Villegas, presidente y editor de Villegas Editores desde su fundación y pues con una trayectoria en el arte de la literatura increíble. Entonces los dejamos con Sandra Merchan, quien dará inicio a esta conversación el día de hoy. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a todos. Es un honor para nosotros empezar esta conversación con estos invitados. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy, muy contenta. Y bueno, empezamos esta serie que va desde la sabiduría ancestral indígena a la difusión de información en los tiempos contemporáneos. Quería darle una bienvenida a Paula Mendoza. Gracias, Paula, por aceptar estar con nosotros en estas conversaciones. Y pues quiero que empieces tú conversando con esta primera parte de la conversación con Benjamín. Después continuaré yo y cerrará después Nicolás Silva Silva para cerrar esta serie de conversaciones. Muchísimas gracias, Paula. Por favor, continúa. Muchísimas gracias, Sandra. Y gracias de verdad por esta invitación que me hiciste tan generosa para invitarme a hablarle a los estudiantes un poco de qué es esto de la información ancestral indígena aplicada a la verdad, que cuando lo estábamos hablando, cómo podemos, a quién podríamos involucrar en esta charla. Pues inmediatamente te dije que alguien que había conocido hace poco y creo que estaba absolutamente sorprendida por su cabeza, no porque me imaginara menos de él, pero claramente conocerlo en persona y entender lo que Benjamín Villegas ha hecho por este país. Pues cuando lo conocí quedé realmente muy impresionada y pues vino, te lo propuse, te dije que por favor invitáramos a Benjamín a que hablara del trabajo tan increíble que ha hecho para este país, al igual que Christian Abusaid, artista maravilloso, que ha plasmado la información ancestral indígena también en su obra de una manera brillante y creo que hace ocho días nos dio a todos una charla preciosa donde yo creo que todos quedamos muy, muy inspirados por el trabajo de Christian. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por esto. Esta es la última charla de la trilogía que nos inventamos acá con Nicolás y contigo. Así que pues me despido de todos ustedes, me quedo feliz de haber podido participar de estas conversaciones y pues le doy la bienvenida a Benjamín Villegas, que para mí es un honor, un orgullo y un privilegio, yo, Benjamín, que hayas aceptado esta invitación a querer hablar con nosotros y a compartirnos esa experiencia que has tenido de tantos años de querer mostrarle a los colombianos cómo es Colombia, cómo has explorado este país, cómo has vivido este país y has querido plasmarlo en unas fotografías increíbles y son unas palabras perfectamente puestas en los lugares a los que ha llegado Villegas Editores. Entonces, de verdad, para mí es un placer y un orgullo tenerte acá, Benjamín. Gracias por aceptar esta invitación y pues yo creo que démosle comienzo a esta charla tan maravillosa que vamos a tener contigo. El día de hoy, pues tú nos habías mencionado que querías tocar algunos libros que crees que van acorde con esta conversación que vamos a tener y pues la primera y muy obligada que tendría obviamente que preguntarte yo por mi carrera y mi trayectoria es esa relación que tú ves que tiene la orfebrería y el chamanismo. Así que te doy la palabra, Benjamín, bienvenido y gracias por estar acá. La historia de orfebrería y el chamanismo es una historia muy especial para mí. Yo visitaba al profesor Gerardo Reichel Dolmatov una vez al año, más o menos, siempre con el mismo propósito que era proponerle que me escribiera un libro sobre los indios de Colombia que finalmente terminamos haciéndolo. Pero en una de esas visitas me dijo que hacía unos años lo habían contratado del Museo del Oro para que hiciera un análisis de toda la obra que tenían en la colección del Museo del Oro en Bogotá que había escrito, por trato de ellos, un ensayo muy importante al respecto pero que nunca se lo habían publicado. Entonces, fui al Museo del Oro a tratar de reencontrarlo, movilicé las puertas que había que movilizar, sacaron el texto y el libro a licitación que por supuesto la perdí y me tocó esperarme un poco de años más a que esa edición que había salido pudiera volverla yo, si hubiera agotado, pudiera yo volverla a licitar con mejor suerte. El tema del ensayo del profesor Reichel y por lo cual a él le parecía tan importante y la selección que había hecho era que había encontrado que existía una relación estrechísima entre las piezas de orfebrería prehispánica más importantes de todas las culturas prehispánicas colombianas y el chamanismo. Y cuando estoy hablando, estoy hablando de todas. O sea, el común denominador, porque las técnicas en algunas eran parecidas, la expresión estética, como lo sabe muy bien Paula, era diferente. Es decir, los muiscas martillaban lámina de oro y los taironas manejaban una volumetría supremamente distinta, al igual que los quimbayas o inclusive los nariño. Pero todas coincidían en el tema de que la mayoría de las piezas importantes tenían un carácter chamánico. Eran piezas, muchas de ellas, de uso exclusivo de los chamanes en las celebraciones que ellos hacían con sus distintas comunidades. Y algunas de ellas también, por supuesto, eran usadas por personas de la comunidad que tenían o el rango o la necesidad de llevarla consigo por las connotaciones, llamémoslas, por decirlo de alguna manera, mágicas, que le podían traer a las distintas personas. Si se pone uno a mirar el libro Orferrería Chamanismo, del cual ya no quedan sino unos pocos ejemplares en idioma inglés en mi librería de Villegas Editores en 82 y en villegaseditores.com, por supuesto, se puede uno dar cuenta de esto que estoy diciendo y por consiguiente leyendo esos textos de la importancia y las connotaciones chamánicas que estas piezas tenían para sus creadores y para quienes los usaban en la vida diaria. Te pregunto algo, Benjamín. Tú qué has, digamos, al hacer obviamente un libro, uno tiene que hacer una investigación profunda del tema que va a publicar, claramente. Tú personalmente, ¿qué crees, cuál es el porcentaje de esa historia colombiana que está en estas piezas que viven en el Museo del Oro? ¿Crees que cuánto porcentaje de nuestra historia colombiana está reflejada en esas piezas que están en el Museo del Oro? ¿Qué crees tú? Algo muy personal de tu percepción. No, yo creo que los antecedentes, diría yo, de unas tres quintas partes del territorio colombiano están las obras de la orfebrería prehispánica. Las otras dos terceras partes, de alguna manera, tienen que ver más con la selva y ante todo con la selva amazónica, a donde en algunos casos también llegaban algunas piezas de oro, pero que no se encontraba el oro allá y el oro que llegaba era por un proceso de intercambio, o sea, probablemente con otras culturas y de todas maneras, es decir, las selvas amazónicas, la densidad de poblaciones muchísimo, muy inferior a la que puede ser la densidad del resto de los colombianos. Pero yo creo que todos los colombianos debemos sentirnos absolutamente orgullosos de haber tenido unos antecedentes artísticos, creativos, y llamo artísticos porque esto es arte definitivamente en estas culturas prehispánicas. De hecho, en algún momento al Banco de la República le propuse la idea y la realicé de hacer un libro sobre sus colecciones. Y ellos pensaron que iba a ser sobre las colecciones de pintura, desde lo que tienen de arte colonial y detalles y pinturas hasta arte contemporáneo que evidentemente ocupan la mayor parte del libro, pero no, yo insistí en que tendría que estar la parte de orfebrería y la colección como, en mi concepto, la más importante que tiene el Banco de la República y yo diría que la más importante que tiene el país en todo sentido, y la discusión que tuve, que de todas maneras la gané, es que titulé el libro Arte Colombiano, 3500 años de historia. O sea, le di carácter de arte a la orfebrería prehispánica que no se había considerado de esa forma, al menos en lo que yo he leído y he conocido de las historias del arte como tales. Espectacular. ¿Cuál es tu pieza preferida del Museo del Oro, Benjamín? Bueno, eso es difícil. Evidentemente toda la vida me ha encantado el Poporo Quimbaya. Me parece una obra de un diseño absolutamente extraordinario, pero en todas existen unas figuras, algunas de un abstracto absolutamente espectacular, algunas con unos rostros como de mezcla entre humano y animal en las cabezas de los taironas, en algunos de los casos. En fin, ya nos meteríamos en otro tema. Que nos toque quedarnos a ti y a mí hablando del Museo del Oro. Entonces, para irnos un poco y ahí trasladarnos, porque obviamente hablar contigo y de todos los libros que Villegas Editores ha publicado, nos podríamos quedar aquí horas y horas hablando. Entonces, para movernos un poco a un libro siguiente, hay otro libro muy especial, que es el libro Guayú, Cultura del Desierto Colombiano. Este libro lo conozco, estoy trabajando en este momento con los Guayús, entonces es muy cercano para mí toda la literatura que se ha escrito de esta comunidad indígena tan importante. Pero hay algo que a mí me llama muchísimo la atención que quisiera preguntarte. ¿Tú crees que una comunidad que vive en un lugar donde hay un desierto que te conduce al mar hace que esta comunidad tenga un misticismo especial? Bueno, lo primero que quiero anotar es que yo le tengo una admiración muy grande a los Guayú. Guayú, de hecho, es la comunidad étnica indígena más grande que tiene el país. Se estima que tienen unos 300.000 habitantes, algunos de ellos viviendo en Venezuela. Y como vieron en la carátula, precisamente, y el respeto que les tengo, hice la publicación en libros en tres idiomas. La carátula que mostraron está en la edición en francés, me encanta que la tengan. Lo publicamos también en inglés y también en español. Este es un libro de un fotógrafo magnífico, en mi concepto, el mejor en su género, que tiene el país, que se llama Santiago Harker, que le ha dedicado muchos viajes en su vida hasta lograr penetrar y hacerse amigo de algunas de estas, llamemos familias, porque se dice que son del orden de unas, por aquí había, en fin, no sé, entre 30 y 50 grupos diferentes, que todos se consideran descendientes por línea materna de un mismo origen y que tienen en esto precisamente en un matriarcado depositada toda su fe y toda su supervivencia y toda su cultura. Los hombres los tienen ahí para hacer mandados, para cargar armas y para poder ejecutar las venganzas y las cobradas de, porque son unos personajes muy difíciles y muy violentos, que se respetan pero que hacen sentir su fuerza. Pero la fuerza total realmente de los huayú está en la mujer y dentro de la mujer y esto tiene que ver contigo y con ustedes de la moda, tiene que ver fundamentalmente con el tejido y en el tejido está todo su arte y en el tejido están sus simbolismos y en el tejido están tanto los simbolismos de las piezas que usan las mujeres como las que usan los hombres, con unas especies de, no me acuerdo cómo se llaman, una especie de guayucos tejidos en lana con borlas, muy simpáticos, encima de los cuales últimamente le ponen un revólver, pero en las fiestas que realizan. Pero respecto al misticismo mismo no te sabría decir, te puedo hablar del respeto, respeto por la mujer, del respeto por sus tradiciones, del amor por sus tradiciones, por sus territorios y vuelvo al tema del tejido que es tan importante y por el cual comencé yo a interesarme realmente en los huayú, porque ellos no solamente tejen la lana y tejen los chinchorros y tejen las mochilas, las mochilas, sino tejen las cercas de sus encierros para los chivos y tejen los techos con cactus para poder encima poner una serie de palmas. O sea, es una vida toda tejida. Ahora, tú tocas el tema del desierto al mar. Hay un punto en el cual también, porque publiqué otro libro con el mismo Santiago Harker, que se llama Apalanchi, que es una derivación de los huayú, que son los que viven en el mar, los que pescan, y son una cultura muy distinta, muy de chinchorro y esperar qué pescado llega para comer y esperar el día siguiente. Los que están en tierra son una cultura mucho más materialista, son algunos que tienen una serie de propiedades en sus ganados, ante todo de sus chivos, y que los utilizan estos capitales precisamente para comprar a las mujeres o para dirimir los conflictos que puedan tener, o los pagan con violencia o los pagan con chivos y con burros. Espectacular. Benjamín, digamos, ahora que tú hablas y describes todas estas situaciones que de pronto, como colombianos, si no hemos tenido la oportunidad de estar en la Guajira o si no hemos tenido la oportunidad de estar en el Amazonas o de haber conocido las piezas que están en el Museo del Arte, claramente por los libros que tú has hecho y te has metido en este mundo, en este universo, y lo has entendido también, ¿tú crees que, por ejemplo, para una situación como la que estamos viviendo con el corona, con un virus que nos tiene a todos, digamos, en nuestras casas, queriendo ver el mundo de otra manera, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que ese legado que tú estás dejando a este país con todos estos libros que tú has hecho, si yo como colombiano no puedo viajar o un extranjero no puede volver a viajar y tenemos que tener unas restricciones especiales, ¿tú crees que a través de tus libros uno puede ahondarse en este universo y entender lo que es Colombia? Yo creo que son una deliciosa introducción. Los libros que producía yo hace más de 30 años, más de 40 años, en ese momento la información no era tan grande en el mundo y de alguna manera ocupaban un espacio muy importante en términos de divulgación. Hoy en día Google le resuelve a uno muchas cosas ligeramente, pero le muestra mucha información. Pero yo, independientemente de la época, lo he seguido haciendo. Creo positivamente que los más de 300 libros de gran formato y de alta calidad que he publicado son realmente un patrimonio y, como dice Vílez Nógan de Villegas, de buena imagen del país. Pero para que lo puedan tener todo el mundo, vengo desde hace dos a tres años poniéndolos completos y sin costo en internet. En villegaseditores.com se encuentran en este momento listos y consultables 150 libros completos. Hice la lista dentro de los que me preguntaste con respecto a los indígenas y con temas indígenas están completos y sin costo que los pueden mirar todos con todas sus fotos, todos sus pies de foto y leer todos sus textos. El libro de fiestas y celebraciones y ritos de Colombia de Doña Nina Sedefri de Man. El libro de Colombia Campesina con unos textos de Don Manuel Magía Vallejo, algunos hacia los indígenas también. El libro de Atavidos, Raíces de la Moda Colombiana, donde utilicé muchas prendas de una manera, no sé si respetuosa, pero a mi manera de ver, también estética para mostrar las artesanías colombianas. En el libro de Humboldt, La Ruta de Colombia y Venezuela, no está puesta sino Venezuela, pero Los Indios del Orinoco, que es donde lo ayudan realmente a Humboldt a pasar todos esos rápidos, en fin, que encontraba en su camino hacia el canal del Caciquiere, del Caciquiere sí aparecen mencionados. Pero ahí quiero decir una cosa, creo que me estás respondiendo claramente y para todos los que están viéndote en este momento y oyéndote, que realmente si yo, como colombiano, no he tenido el orgullo, la dicha y el honor de viajar por este país, podría meterme a tu website, ver los libros, que además estar gratis, que das ese regalo tan grande a todos nosotros y a las personas que tengamos la curiosidad de querer conocer este país a través de la lectura. Creo que sí, que sí podemos conocer mucho, porque todo lo que estás mencionando es un universo fascinante, Benjamín. Por supuesto, sin salirnos de la Guajira, si tú llegas al buscador y escribes Manaure, entonces te va a salir que la palabra Manaure está 57 veces repetida en esos libros que están saliendo ahí y te los pone palabra por palabra y haces clic y te lleva al párrafo donde está y al mismo tiempo te dice que hay probablemente otras 70 u 80 fotografías con el mismo sentido. Eso igual si escribes Leticia y si escribes Girijirimo y si escribes Guárregue y si escribes Pechina y si escribes lo que quieras evidentemente. Y ese es mi gran orgullo y yo creo que ese es y va a ser el gran personal personal que... El gran legado que estás dejando este país. Para darle el paso a Sandra y a Nicolás que van a seguir haciéndote preguntas, yo te quiero hacer una última pregunta, Benjamín, que me podría quedar acá toda la noche hablando contigo, pero tengo que hacerte una última pregunta. Si tú quisieras en este momento dejarle a todas las personas que te estamos oyendo un mensaje de el por qué has estado dedicado a esto durante tantos años y el por qué crees que el legado que le estás dejando a este país es tan importante, ¿qué les dirías? ¿Qué nos dirías a todos nosotros de la importancia de esos libros que están en tu poder y en el poder de todos nosotros? Yo comencé a hacer libros por encargo de gran formato en 1973 sobre temas colombianos, un libro que me encargó la presidencia de la República de entonces, al lado de otra serie de actividades que hacía. Cada vez empecé a hacer más libros importantes sobre temas colombianos y en 1985 tomé la decisión de fundar Villegas Editores, antes eran Villegas Asociados, y dedicarme exclusivamente a la creación, desarrollo, diseño y edición de libros de buena imagen del país. Porque ya en ese entonces venía y estábamos teniendo la runfla del narcotráfico en todas las noticias, porque Colombia figuraba en todos los medios de comunicación del mundo como un sitio donde no se podía venir. Y dije, aparte de que tenemos cosas tan maravillosas, tenemos que rescatarlas, tenemos que difundirlas y tenemos que darlas a conocer no solamente al exterior para que nos aprecien, sino ante todo a los colombianos para que seamos conscientes de las bellezas y de las maravillas que tenemos dentro de nuestra cultura y que vale la pena proteger, luchar por ellas, defender y amar. Gracias, gracias, gracias de verdad y creo que todos te lo agradecemos profundamente Benjamín porque nos has dado un regalo y es un regalo que no solo nos estás dando a tu generación, a la generación que viene, a mi generación y a las que nos siguen, es un legado que se va a quedar por siempre con nosotros, así que de verdad gracias por este regalo que nos has dado, es muy muy grande para nuestro país y creo que todos estamos aquí absolutamente fascinados oyéndote hablar, así que le doy la palabra a Sandra para que siga contigo y pues nada, aquí seguimos disfrutando de tus palabras. Sandra. Gracias. Muchas gracias Paula, pues quiero introducir este libro o empezar la conversación con este libro que me parece una joya total que es el de Selva Húmeda de Colombia que fue publicado en 1989 y me encanta porque pues yo lo único que puedo pensar es cómo fue ese momento Benjamín, cuando recibiste digamos que este proyecto, cómo fue recibir esos documentos, esos textos científicos realizados por nada menos que Richard Evans Schultes, Alwin Gentry, Carlos Castaño, Miguel Alberico, las fotografías de Capo también, por Dormatov también, entre otros, donde relataban esta expedición botánica que entra a esta maravilla que es Colombia y que ellos se están dando cuenta en este momento qué es lo que tenemos, qué es esta maravilla, qué es esta selva húmeda, cómo fue para ti recibir eso y después tengo otra pregunta relacionada con esto pero primero quiero escucharte sobre cómo fue ese momento de recibir esos textos y esas fotografías. Bueno, los textos se reciben porque se buscan y los libros se hacen porque se promueven. O sea, yo en 1986 visité al presidente del Banco de Occidente que era un personaje pues conocido y le dije le vengo a proponer una colección de libros Cójas en la naturaleza colombiana hagamos un libro una colección de libros sobre los ecosistemas colombianos para comenzar. Entonces, en el 87 publicamos Arrecifes del Caribe colombiano, en el 88 publicamos Manglares de Colombia y en el 89 publicamos Selva Húmeda de Colombia. En este caso específico como en todos los casos de los libros ayer me hicieron una otra entrevista distinta y me dijeron cómo se hace el mejor libro entonces le dije el mejor libro se hace reuniendo a los mejores en cada uno de los campos en este caso específico el mejor libro tiene que ser los mejores conocedores de esa selva húmeda y los mejores fotógrafos que se puedan y después ya la responsabilidad de que quede bien o mal bonito o no es mía yo los diseño todos entonces entonces investigué al respecto y el primero que apareció como nombre era el profesor Richard Evans Schultes que para ese era el director del jardín botánico de Boston de Harvard perdón sí Boston de Harvard y quien tenía unos antecedentes importantísimos en Colombia en los años 40 del siglo pasado conseguí entonces alguien que lo conociera y conseguí que me hicieran lograr una cita con él ya en Boston viajé un tipo absolutamente encantador amante de Colombia sus mejores momentos de la vida los había pasado aquí en la selva había dejado también un pocotón de amigos en el tema y había coleccionado y dejado una cámara de estas de cajón de la época una colección de fotografías magníficas le presenté le llevé obviamente algún libro de regalo anterior que había algunos que había publicado se encantó y nos hicimos amigos tan amigos nos alcanzamos en la conversación hacernos tan amigos que me dijo ¿dónde se está quedando? le dije no pues en tal hotel me dijo ¿por qué no se queda en mi casa? entonces dormí en la casa del profesor Schultes y me bajó al sótano esas casas americanas que tienen sótano donde guardan los chécheres y partes de las bibliotecas y las cosas y me mostró su colección de fotografías y me mostró sus en fin otra serie de documentos aceptó escribirme el texto hago una nota vi las fotografías y automáticamente le dije déme los derechos para publicarlos entonces me dijo me muero de la pena pero ya los derechos se los di al al presidente al ya en ese momento expresidente Belisario Betancourt que había comenzado una editorial con sus hijas y que en fin evidentemente publicó un libro pero si no pues habría sido mejor hecho el libro que finalmente publiqué con Wade Davis años después pero ahí lo vi entonces con el texto de Schultes en manos pude coger a buscar quién es el señor que más sabe de aves quién es el que mejor más sabe de mamíferos y de estos quién es el que más sabe de indios y de otra serie de asuntos entonces de ahí llegué a a a a a Stiles Gariat Stiles el de las fotos con quien a su vez después le encargué otro libro sobre las aves en Colombia con grabados del siglo del 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 siglo diecisiete y y conformé ese 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 equipo en el cual todos eran extranjeros salvo Carlos Castaño Uribe que en ese momento era el director de parques nacionales y acababa como director de parques nacionales de descubrir el chiribiquete o sea el tema que nos va a llevar al final de la conversación probablemente en ese momento ya había descubierto había viajado al tema había bajado y había fotografiado algunas ya de las pictografías el primero de veinte viajes que hizo entonces a través de ante todo Schultes menciona de alguna manera tangencialmente la parte vegetal porque era un etnobotánico pero menciona la utilización de las plantas por parte de los indígenas el otro son la cosa faunística y Castaño si toca el tema de los indígenas amazónicos y antes de conocer suficientemente y de mencionar el resultado pictórico de los indígenas que debían vivir o debieron haber vivido y de hecho vivieron y yo creo que todavía hay viviendo allá autores de las pictografías que publicamos recientemente en grandes privilegios muy bien cuando estábamos conversando antes me dijiste que había un libro del que querías hablar un poco que querías que te parecía muy importante que era el de los quincas entonces quiero que nos cuentes un poco sobre ese libro sobre el libro de los incas libro de los herederos de los incas y evidentemente cuando como vi que dentro de la de la lista que les había presentado para que ustedes a su vez pudieran investigar con la presencia de los de los de los indígenas en los libros nuestros este libro tiene la importancia que revelamos por primera vez que el imperio incaico llegó hasta el sur de Colombia concretamente hasta la parte de los cofanes y de los indios del putumayo o sea siempre hemos sabido que los imperio incaico pues que más importante sucedió en como como cultura en 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 Cusco en Perú pero al analizar cómo cómo se comportaban ellos es lo que se cuenta dentro de este libro ellos era una casta muy muy cerrada muy muy poderosa muy inteligente muy culta que su inteligencia de dominación porque el imperio fue bastante grande llegó hasta el norte de Chile y al norte de Argentina consistía en que cazaban a sus a sus hijos o a sus hijas los 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 jefes incas de alguna manera para volverlos familiares y de esa manera los los hacían parte del imperio y les les ayudaban a construir los caminos y una serie de asuntos que eran muy buenos constructores y les cobraban una una un impuesto que pues el historiador que escribe eso decía que era una una cuarta parte de de cualquier cosa que estuvieran haciendo que estuvieran produciendo las 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 tribus a las cuales hacían formar parte y el libro entonces no estamos cuando cuando hacemos este libro no estoy tratando de decir que que son incas sino que son las tribus descendientes de las tribus que hicieron parte del imperio a través de ese proceso de asociación con la casta dominante entonces se habla de colombia ahí y el otro que muestra ahí de fiestas celebraciones y ritas de colombia que es un magnífico libro de una antropóloga quizá la más importante en su momento Nina S. de Friedemann que hace una historia todas las fiestas colombianas y todas sus tradiciones obviamente entonces aparece el carnaval de Barranquilla y aparece el carnaval del diablo y aparece el carnaval de los negros y blancos y aparecen en fin pero comienza diciendo fundamentalmente que todos estos carnavales tienen una tradición y tienen todo un sentido de colombianidad y nos vemos representados en todas estas fiestas y carnavales que tenemos pero si hay pero que si hay algo definitivamente auténtico son las fiestas y celebraciones que hacen por distintos motivos y aún siguen haciendo los indígenas particularmente en la en las en la zona amazónica los 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 tucanos en fin en las malocas y las danzas estas en las cuales en algunas se recubren cosas fotos que salen también ahí en el en este libro de 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 unas grandes máscaras eh eh y hechas con 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 corteza de árbol y con eh tiras de vegetales en fin lanzando con 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 tutuy tatuyos que se llaman eh en fin eh eh o sea que allá es donde podemos realmente encontrar si queremos encontrar algo auténtico que haya en el territorio nacional lo único realmente auténtico que tenemos es lo que está en la cultura de los indígenas maravilloso quisiera continuar con otro libro que da digamos que continúa con la Amazonía y se llama Amazonía perdida que es del 2009 y es de Wade Davis y que ya ya nos empezaste a contar un poquito de de ese acercamiento a esas fotografías eh de Richard Evan Schultes que habías visto en en su casa yo quería que nos contaras un poquito más sobre el proceso de este libro cómo fue eh llegar a este libro eh todos estos años eh después y cómo fue esa eh esta creación bueno bueno ahí hay un eh otro tema con con Schultes eh Schultes siempre habló de Wade Davis eh lo quería muchísimo era como su su alumno su alumno más cercano su alumno estrella su su seguidor de alguna manera en esas aventuras y también en su amor por Colombia eh eh tuve una una algo de la cual me he arrepentido toda la vida que en algún momento me habló del libro del río que estaba escribiendo Wade Davis que ha sido un éxito mundial y me dijo que si a mí me interesaba publicar el libro del río que estaba escribiendo Wade Davis que eh en el cual estaba contando como en efecto al que no haya leído lo lo ve que la mitad del libro es contando la aventura de Richard Evan Schultes en la Amazonía colombiana y desafortunadamente en ese momento le dije a al profesor Schultes que que no muchas gracias profesor porque yo no publico literatura todavía no publicaba literatura cuando ya tomé la decisión de comenzar a publicar literatura también a finales de los 90 entonces ya había perdido la posibilidad de ese gran libro pero de todas maneras entré en comunicación de alguna forma con con Wade Davis eh de forma tal que en algún momento Wade Davis resolvió publicar esa eh o volver a contar de una manera diferente esa historia de la aventura de Schultes en eh en su época en Colombia buscando caucho para los eh norteamericanos en un momento en que en la guerra era definitivo tener caucho no se había inventado todavía el caucho sintético que se lo inventaron finalmente cuando Schultes estaba aquí buscando el caucho a los gringos y lo dejaron tirado en la selva cuatro años más para para bien de nosotros y de la botánica del mundo pero eh pero entonces me contactó eh Wade Davis eh y me contó que iba a publicar este libro con eh Chronicle Books de San Francisco que si me interesaba eh hacerla unirme con ellos en una coedición y automáticamente me uní y fue un trabajo magnífico que que realizamos con 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 Chronicle Books de San Francisco que es la editorial de libros eh de gran formato y de distintas cosas pero de libros eh de arte y de este tipo y de fotografía más importante del oeste eh norteamericano y a raíz de esa publicación pues eh establecí una eh magnífica amistad con Wade Davis a quien veo cada vez que viene a Colombia y con quien eh no he logrado convencer en todavía a que me deje publicar todas sus fotos de todas sus correrías que han disparado aquí en el país pero espero tener más suerte la próxima vez que me reúna con él porque es otra de mis aspiraciones que quiero hacer y en la cual no entran los indígenas pero sí los territorios indígenas no entran los indígenas pero sí entran sí entran sí supuesto pero ya ya no los mismos de Schulte con Wade Davis siempre entran Benjamín siempre con Wade Davis es no botánico totalmente siempre eso esperábamos nos encantaría eh yo también le quiero dar eh la palabra a Nicolás Silva Silva nuestro regresado y que ahora está trabajando con Paula Mendoza de esta manera tan maravillosa para que continúe eh las preguntas sobre estos libros que nos tienen fascinados hoy Benjamín ¿cómo estás? antes de comenzar eh pues te quiero como manifestar de parte de todo el cuerpo estudiantil de la Salco le he hecho un agradecimiento muy especial para nosotros yo ya soy egresado hace un par de años pero pues siempre fue una inspiración muy grande eh la ventana que tus libros abren del país y pues yo creo que para todas las personas que tenemos una pasión y una curiosidad eh de querer conocer más de nuestras raíces en un sinfín de temas porque pues la variedad es extremadamente amplia eh yo creo que no hay un acceso más interesante y más llamativo que poder adentrarnos poco a poco por las ilustraciones y pues por las historias que nos compartes desde tus libros eh siguiendo con esta línea eh y ya que estábamos elaborando el tema de las comunidades un poco más en detalle una cosa que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención es la relación directa que existe entre los objetos es decir entre el universo material de las culturas y cómo ellos son realmente eh talismanes y portadores de de un montón de conocimiento eh que está guardado entonces frente a esto uno de los libros que yo elegí para preguntarte es el de artefactos objetos artesanales de Colombia y pues no puedo dejar de preguntarme cuál es el objeto artesanal que atrapa toda tu atención y por qué lo hace bueno es decir en este caso había que poner una carátula y evidentemente eh pensé que el sombrero volteado era algo que en este momento estamos hablando de 1992 eh el sombrero volteado se ha vuelto realmente un 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 objeto de culto eh cada vez más importante y representativo de Colombia en ese momento pues lo era no era no lo era tanto y pero me pareció que era un objeto que reunía eh todo un tema importante que es y que no que se explica además dentro del dentro dentro del libro que es el tejido y dentro del tejido el simbolismo o sea que estas eh franjas eh blancas con elementos oscuros u oscuros con tienen eh a su vez una serie de de simbolismos pertenecientes a las distintas familias que tienen la tradición de de producirlos eso es eh a su vez muy eso a su vez es es muy importante pero pero si me pregunto pero respondiéndole su pregunta lo que le quiero decir es que el libro de artefactos que lo realicé con mi prima Liliana Villegas ella la ella le había publicado inicialmente un libro que se llamó artefactos o sea esos factos esos objetos como como elementos de arte pero populares eh eh circunscritos a la zona a la zona cafetera muy linda de objetos de uso popular pero me pareció que se necesitaba hacer una cuestión de un con un panorama más amplio y entonces en este caso el libro lo dividimos por por materiales ok entonces entonces resulta que en la piedra hay objetos de los indios empezando por los petroglifos y para no hablar de los monolitos absolutamente fantásticos de la de la cultura eh agustiniana y en los metales pues ya hablamos eh no sobradamente porque no terminaríamos nunca de todo el proceso de la de la orfebrería eh prehispánica y de todas maneras que se sigue haciendo un poco a nivel popular eh ya muy mestiza de por ejemplo de la orfebrería en Mopox de la filigrana momposina está hecha pues por ya una ya es mestizaje pero de todas maneras es es una gente muy 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 artista pero también muy primaria eh eh si toma eh usted el cuento pues de los de los tejidos pues es decir todos y en estos temas de los tejidos están los los tejidos en 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 materiales en las en lanas y en de las de las de las mochilas y en el en el algodón de las distintas culturas es decir para no hablar de los hemos mencionado a los a los los cogis a los arhuacos con esas maravillosas mochilas que se han vuelto absolutamente eh importantísimas y deseables por toda la gente en el país y en el mundo eh sino también las la el el tejido con con material vegetal que tiene todo el proceso de cestería entonces todo ese proceso también de de cestería que por supuesto lo hay dentro de la cuestión de mestizaje hoy en día pero proviene y podemos ver esos grandes superficies redondas en las cuales eh manejan y el el cazabe los indígenas en el en la amazonía son tejidos y al mismo tiempo hay por ejemplo un objeto que no recuerdo cómo es que parece una una mesa en la cual es como una se trenzan una serie de palos en que queda una 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 cintura y se y se abren arriba y abajo en el cual ese elemento eh se apoya eh en el piso y arriba permite poder poner uno alguna serie de de cosas diferentes también como ellos a su vez dentro de las malocas los utilizan para poner cerámicas con el agua o con una serie de de entonces entonces el principio de todas esta serie de cosas de una mayoría de las cosas que nosotros eh hemos desarrollado y hemos venido desarrollando hasta llegar a las joyerías a la joyería que puede estar haciendo con tanto gusto y con tanto éxito eh eh Paula Mendoza eh tienen antecedentes eh indígenas y tienen antecedentes prehispánicos y son realmente ejemplo eh a seguir por parte de 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 los diseñadores ustedes de allá precisamente estaba pensando en eso como es de pertinente esta catalogación y este criterio de selección de abordar el la cultura material y nuestro patrimonio objetual desde los materiales porque es muy inspirador ver como precisamente se trata de esa la hora de la verdad de un listado de materiales nobles ya sean los metales que estaba usted mencionando las piedras eh los textiles y eso creo que no puede ser más pertinente en nuestra actualidad donde en vez de estar eh buscando cómo se pueden elaborar materiales producidos en en laboratorio con los que después nos vemos bastante embrollados eh por simplemente pensando en sus procesos de descomposición estas guías a a recorrir y a recordar los materiales nobles pues son realmente un punto de inspiración muy válido en el diseño contemporáneo evidentemente inclusive entre los materiales que no mencioné está el cuero que es donde tiene probablemente menos menos desarrollos de diseño y y y no existen eh digamos piezas que se hayan podido conservar durante por el material mismo durante durante con el paso del tiempo pero que existe también en alguna serie de coronas ceremoniales eh con plumas y con inserciones de piel de tigrillo eh eh por decir eh un asunto que no es la mejor manera de de demostrarlos a ellos como como protectores de la naturaleza pero que de todas maneras termina siendo parte de 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 su cultura sí señor claro que sí pasando a al segundo tema al segundo libro eh estaba eh teniendo muy presente la conversación sobre las aventuras de 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 y de y de y de y de y de y de todos estos grandes exploradores y grandes científicos que visitaron nuestro país y pues cuando Sandra y Paula me me permitieron hacer la selección de los títulos que yo quería tratar no pude evitar inclinarme inmediato por el volumen de Humboldt soy muy apasionado del tema tuve el gusto de de regalarle a Paula el último libro que publicaron eh de esta alemana que en este momento olvido el nombre que se llama la invención de la naturaleza y pues eh quería preguntarle sobre estas grandes aventuras que me imagino habrá tenido la oportunidad de estudiar muchísimas y muy a fondo tiene alguna anécdota sobre Humboldt y las comunidades indígenas que lo emociona en particular pues mire pues mire le voy a contar le voy a contar un poquitico la historia del libro brevemente que no es un libro sino son dos dentro de un estuche y que son eh para mí Humboldt es un personaje importantísimo de mi vida e importantísimo creo que para Colombia y para América y para el mundo es un nombre que en ese momento del comienzo del siglo XIX llevó a América a Europa de una manera muy digna e hizo que se volteara la mirada de Europa sobre este sobre este continente produjo una serie de inmigraciones alemanas y de otros países que enriquecieron también el mestizaje nuestro en fin fue un hombre supremamente importante eh yo me interesé mucho por Humboldt porque conocía el libro de viajes a las regiones equinoxiales del nuevo continente que escribió sobre su aventura en Venezuela el libro que leí por supuesto y devoré en su en su momento pero me pregunté en relación si existía eh eh y si había publicado algo sobre su su viaje por Colombia y resulta que logré investigar que Humboldt eh había peleado con su editor y entonces no logró publicar eh no logró pasar a limpio ni publicar ni publicar sus notas de su diario en lo que tuvieron que ver con su viaje por la isla de Cuba Colombia Ecuador y Perú porque después cuando llegó a México eh publicó primero lo de México que lo de que lo de Venezuela y y entonces nos tocó la nos tocó la peor parte de todo caso eh logré descubrir que el profesor Jorge Arias de Greif había descubierto los diarios de Humboldt en una eh en un museo de eh Alemania de Berlín del Este eh había hecho una traducción muy compleja además porque Humboldt eh escribía en el idioma que le más le le convenía en ese momento a veces era en alemán a veces era en francés eh entonces eh eh y cuando logré tener esa esa versión del profesor Arias de Greif en mis manos se me ocurrió que lo que se debería eh y leyéndola y releyéndola otro libro dije lo que podemos hacer es hacer unos extractos de las distintas menciones en uno y otro libro y en uno y otro diario muy pertinentes y muy gráficas descriptivas eh de de lo que estaba viendo y buscar fotográficamente y así lo hice o sea conseguí un fotógrafo venezolano que siguió la ruta por Venezuela hasta el canal de Casiquiare donde se uno el el a las aguas del Orinoco con el Amazonas que era lo que quería conocer Humboldt en ese para hacer ese viaje y a su vez hice lo propio eh con Colombia eh y a su vez personalmente hice una investigación en todos los museos de Caracas por una parte y en los museos eh en Colombia donde podía haber elementos de grabados de la época de en fin eh que complementaran esas descripciones de de Humboldt entonces Humboldt en el viaje por Colombia no hace menciones mayores de los indígenas más allá de los de los bogas de los champanes en el en el en el en el río Magdalena es más unas descripciones de tipo naturalista eh y es más eh unas menciones de tipo eh eh topográfico eh de tierras de volcanes como lo hace cuando se viene recorriendo la la cordillera central en ese momento entonces estaba pensando en otra cosa no hay mayores menciones tal vez eh eh menciona a las a los guambianos o a los anteriores antecedores de los de los guambianos eh pero en en el caso de Venezuela si fueron los 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 indios de la de la región los que le ayudaban a a trasla porque la navegación con el por el orinoco es bastante compleja sabemos que hay los 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 rápidos de atures de maipures de en fin de distintos lugares en los cuales necesitaban la ayuda para trasladar eh esas canoas que a su vez no eran simples canoas porque cuando cuando eh cuando 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 Humboldt llegó a de regreso a Alemania llegó con cuarenta baúles entonces ese señor iba recolectando porque iba con un señor von plant recolectando plantas y clasificando las que hizo a su vez un museo que se que se que se que se que se fundó en 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 Francia con el con el material de von plant entonces si hace alguna serie de algunas alguna serie de 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 menciones pero no entra eh él no se baja o sea sí él no penetra en en las en las selvas en esos momentos eh suficientemente no entra su interés no era un un interés etnográfico especialmente era un era le interesan más los jaguares le interesan más las boas o le interesan más o al menos eh discúlpenme porque es que esto lo leí yo en mil novecientos eh noventa sí entonces eh entonces cuando 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 extraje los 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 apartes de la de sus descripciones pues probablemente no hice no escogí en ese momento probablemente lo de los indígenas y quizá porque suponía que me iba a ser muy difícil encontrarlos en este momento doscientos años después de alguna manera en que los hiciera una digna representación fotográfica de eso que estaba diciendo él en cambio el jaguar que por supuesto no lo encontró el fotógrafo que lo hizo pero que jaguar es jaguar entonces conseguí la foto del jaguar para poner cuando habla de los jaguares sí lo manejé pero no le puedo decir más con respecto fantástico fantástico de todas formas pues para mí también es un gusto compartirle de pronto un dato pues para que cuando tenga el momento de revisarlo se deleite cuando Humboldt está haciendo este precisamente este acercamiento al orinoco hay un punto en territorio colombiano donde el guía que normalmente pues eran estos indígenas que los acompañaban y que pues lograban comunicarse manejando pues algunas bases del español y otros idiomas le hacen una fuerte advertencia de decirle que las aguas del orinoco tienen unos animales muy muy fieros con una particularidad y es que no permiten el paso de la gente así fue la advertencia que le hicieron a él y lo que pasa es una escena realmente surrealista en la que está Humboldt atravesando el río y los caballos sobre los que van tienen un encuentro con anguilas endémicas del río que comienzan obviamente por ser pisoteadas a soltar estas descargas eléctricas y Humboldt hace una descripción alucinante de cómo del agua saltaban chispas y pues todo esto alimenta esa imagen fantástica que hay de la América Latina exótica y mágica que los europeos estaban absolutamente enamorados y que también usted menciona muy especialmente en su publicación de Colombia en el Tour du Monde del que también soy un gran admirador ese es un gran documento también y bueno finalmente el tercer libro del que yo quisiera hablar que precisamente es la más reciente publicación de la Casa Villegas Editores es este volumen que habla sobre Chiribiquete la maloca cósmica del hombre jaguar y antes de entrar en detalle pues quisiéramos conocer cómo fue el proceso de colaboración tenemos entendido que fue un trabajo que se desarrolló entre varias entidades de la mano del grupo Sura y quisiéramos saber cómo fue para usted este proceso de acercamiento pues a uno de los descubrimientos yo creo que más grandes y más característicos que verá nuestra generación sobre pictogramas y sobre estas ilustraciones rupestres que son una verdadera revolución a nivel científico y que están dejando un poco incluso de lado pues las las pinturas de Altamira y de las cavernas en Francia que pues siempre se habían tenido como las más antiguas pero la gran sorpresa que nos están dando es que parece que estas son incluso más viejas bueno mire este es el libro en el que de los que hemos mencionado aquí el libro en que menos mérito tengo o sea el de el de el de Humboldt o los libros de Humboldt fueron toda una aventura porque no existía nada y de mi imaginación creé esas aventuras literarias y fotográficas para llegar a los libros este es un libro de autor de Carlos Castaño Uribe que a quien ya mencioné y quien es amigo mío de hace muchísimos años al punto de que ya en 1988 para el libro que publiqué en el 89 ya me escribió el texto sobre la parte llamemos de los habitantes de la selva no sé cómo se llama para el libro de selva húmeda de Colombia que ya mencioné en fin no repito y cuando descubrió Chiribiquete en el en el en el camino de los años lo he encontrado en varias oportunidades siempre me comentaba que estaba trabajando sobre el Chiribiquete siempre le dije que por qué no dejaba hacer el libro del Chiribiquete y siempre me dijo que más adelante que más adelante en fin entonces porque el tema me interesaba muchísimo y me había interesado en todo sentido pero particularmente por la parte pictográfica porque pues porque yo finalmente soy un arquitecto tengo un grado honorífico en diseño gráfico y me 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 como diseñador gráfico profesionalmente desde la época de la universidad y y en los años siguientes y y de alguna manera lo sigo siendo o sea yo soy un grafista entonces me interesaba muchísimo el tema eh finalmente hace unos hace unos dos años eh me consultó eh con respecto al al libro en el cual necesitaba dos años de trabajo y unos recursos relativamente importantes para para poderlo desarrollar y que estaba buscándole buscándole patrocinio en algún momento posterior me enteré a través de su hija eh que tiene algún parentesco político conmigo y con mi hija María eh y y y y me enteré que el grupo Sura le había prestado todo su apoyo y le había facilitado todos los recursos necesarios pues dentro del control que siempre maneja el dinero los patrocinadores para que pudiera hacer unas expediciones adicionales que le estaban haciendo falta eh pudiera eh adquirir un material fotográfico eh que no tenía y que podían existir en una serie de bancos de de imágenes eh internacionales eh eh ya ya sobre sobre complementos llamemos de de flora y fauna por decirlo de alguna manera e inclusive de la parte indígena y eh y que y y sentarse a escribir pero me manifestó y eso se lo sigo agradeciendo hasta hoy que él quería que ese libro se lo hiciera yo y que lo iba a poner como una condición eh y lo puso como condición y me siento muy honrado y muy halagado porque definitivamente el grupo Sura con quien tengo unas magníficas eh relaciones y a quienes les hice en algún momento su libro institucional de los 60 años pues eh los antioqueños les gusta trabajar con los antioqueños y en Medellín hay gente muy capaz también para hacer eh los libros pero las circunstancias en las que hubo que trabajarlo por el tiempo mismo en que la fecha que le puso el patrocinador para la salida del libro que afortunadamente se la puso eh pensando en lo que estamos atravesando en este en este momento y lo que pasa con todos los autores es que nunca terminan jamás Benjamín ahí te quiero perdón Nico quiero interrumpirte pero no me puedo aguantar ya que nos diste este dato tan importante de que eres eh eh que eres diseñador gráfico y que además tuviste una 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 mención una un grado de honor eh en tu en la universidad de los andes ¿verdad? te graduaste en la Tadeo en la Tadeo ok de diseñador de diseñador tú como diseñador gráfico eh digamos teniendo este entrenamiento mental al ver unos dibujos como los que uno puede ver en el chiribiquete ¿qué qué te hace sentir? ¿qué te hace sentir? después además de tener esta información en tu cabeza de tantos libros de historia colombiana de tanta información de comunidades indígenas ¿qué te hace sentir el chiribiquete? no, no me hace sentir una inmensa admiración me hace sentir un una una acumulación de culturas tras culturas con unas simbologías equivalentes con una evolución dentro de estas propias simbologías y cuando uno se entera de que estos dibujos pueden estar a 30 metros de altura entonces ahí viene la y cuando uno se da cuenta de que estos tepuis tienen unas cavidades que presumiblemente pudieron haber sido cavados tallados en la roca para que lo que se fuera a pintar allí no se dañara con la lluvia para que la lluvia que venía la escorrentía de la lluvia de la parte alta del tepuy bajara como baja de un techo de palma y no no se resbalara por la superficie para la cual estas superficies muchas de esas se puede suponer que fueron talladas para que se hiciera y lo pone uno a semejantes alturas en muchos de los casos entonces viene un proceso de admiración inmenso porque lo que sí está perfectamente claro ahí es que esto ha sido una acumulación de pinturas siguiendo una tradición de una misma tintura de conocimiento ancestral de esta serie de de culturas que han venido repitiendo un como lo dice Castaño en su libro nuevamente un ritual un gran ritual y dándole a su vez una significación chamánica que es donde comenzamos nuestra conversación y que esta no era necesariamente una cuestión que se estaba pintando simbológicamente en algunos casos lo dice en otro no porque él mismo está preguntándose y respondiéndose dentro del libro que es complejo pero es importantísimo ese libro en términos de la cultura colombiana entonces esa admiración automáticamente yo vi eso es decir por eso por eso el estuche viene forrado en la pictografía pero ay pero no por qué no por eso y por eso la carátula escogí la foto que escogí que era una pictografía en donde el autor podía ir y desde ahí podía fotografiar parte de la pictografía y al fondo se veía la selva porque finalmente el chiriviquete es un patrimonio natural y cultural de la humanidad pero entre todo pues colombiano pero yo me me desvié de lo suyo no sé en qué parte Nicolás no en camino está la respuesta fantástica la idea era básicamente enfocarnos en discúlpeme un segundo la idea era básicamente enfocarnos en cuál fue esta experiencia de la publicación del proceso y pues cómo se vio usted involucrado en la generación de este tomo y pues ahí nos está respondiendo perfectamente sí pero entonces el proceso de trabajo fue un proceso interesantísimo porque fue un trabajo que hubo que hacer al ritmo del autor o sea el autor el libro creo que tiene 10 o 12 capítulos y yo arranqué a diseñar el libro con 3 y tenía fecha porque además el libro no se podía imprimir ese libro de esa calidad no quería imprimirlo lo quería imprimir fuera del país entonces como en efecto se hizo para que quedara con la encuadernación que quedaba en fin con todas las características aunque en Colombia se pueden hacer cosas muy buenas y de hecho yo también imprimo en Colombia pero este era un libro demasiado especial entonces entonces no podía sentarme a diseñar habiendo leído todo el texto claro que es el techo me siento leo el techo el texto y me puedo imaginar cómo es el tema en el capítulo séptimo y cómo es en el noveno y cómo es en el primero o el segundo sino que me tocó entrar con un asunto en el cual es curiosamente donde se habla un poco más de la naturaleza y en fin y donde se habla de todas las emigraciones al continente americano y de unas teorías tremendas que menciona Castaño porque es decir a nosotros nos enseñaron que el hombre entró en América por el estrecho de Bering hace 12 mil años y él dice que sus experimentos le pueden dar que en Chiribiquete podría tener de sus excavaciones y sus cosas comprobar 14 mil años y habla de unas investigaciones en el Brasil de la cual menciona y a su vez también ponemos fotos de lo del Brasil y toda esta serie de asuntos que llegan a hablar de 18 mil años entonces es una cosa muy interesante entonces me tocó tomar una decisión que es que ya en el tercer texto empecé a ya dejaba ya estaba más preciso en sus descripciones en relación con las fotografías que tenía claro que sí que me había entregado evidentemente organizadamente entonces definí un sistema de diagramación que tenía que ser absolutamente pues libre de forma tal porque además tenía fotografías tomadas hace 25 años con una camarita fotografía que no se podía ampliar más de 7 centímetros ok entonces tenía que trabajar con material defectuoso tenía que además mi gente ayudándole sin falsear absolutamente nada pero ayudándole pues con el photoshop y con todo el asunto nivelar colores destacar cosas etcétera etcétera y le dije no tengo la menor idea de cuántas páginas le va a salir el libro me muero de la pena porque no tengo el texto me están llegando las fotos entonces yo les ofrecí que el libro podía ser de 300 páginas y les presupuesté 300 páginas no tengo ningún interés en que sean más pero tal como estoy viendo porque cuando me llegaron las otras los artículos los capítulos decías que me van a es de tal de tal extensión Benjamín y me llegaba una vez y media más más grande yo empecé a sumar estos caracteres y dije para que pudiera tenerla y como les estoy hablando a diseñadores por eso me detengo en este punto por favor no entonces entonces tengo que el libro tiene que contener todo el texto porque me dijeron será que no se puede editar no se puede editar este texto no se le puede tocar a este señor entonces pero tenía que tener una parte suficientemente gráfica porque de alguna manera pues se trataba de un libro ilustrado de gran formato en el cual se esperaba que tuviera como efecto tuvo un porcentaje importante de imagen que yo creo que es como un 55% gráfico 45% texto una cosa así nos debió quedar 40-60 en ese sentido entonces entonces fui diagramando leyendo y entonces aquí una referencia cuál es la foto esta es la foto leo hasta allá cuál es la otra y cuál es la otra van bien juntas no van bien juntas entonces voy a tener el texto me llega hasta aquí estas tres fotos deben acompañar al texto de esta manera y además una cosa muy importante que lo hizo además Castaño divinamente que es que es importantísimo los pies de foto le quise dar toda la importancia o sea hay algunos de estos libros míos de hace 30 años en los cuales todavía no tenía la profesionalidad que tengo hoy pero en este momento estos libros tienen que tener unos pies de foto supremamente buenos que a su vez los tenía que escribir posteriormente que me terminara de entregar el libro de todas maneras es un libro muy diferente en todas sus páginas cosas que me parecen muy bien muy diverso y muy para seguirlo o sea las imágenes están prácticamente todas en la misma página donde se menciona el tema o máximo pasa a la página siguiente o la página anterior si a estas dos páginas me llegaban seis entonces dejaba una atrás mandaba una adelante y solucionaba cuatro entonces fue un proceso muy 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 interesante me colaboró mi gente en la oficina que por fortuna trabajan conmigo gente ninguno ninguno trabaja hace menos de 20 años conmigo entonces todos saben exactamente cómo es el cómo es el asunto y no quise y no habría querido ni pensar cómo habría sido esto sin la ayuda de los computadores como cuando yo comencé con galeras de textos impresas en tipografía cortando con con tijera pegando con cinta pegante y y con fotografías que uno no se podía imaginar cómo se iban a ver si no si las ampliaba o no las ampliaba ni sabía si se podían ampliar o no y hasta qué tamaños fue una aventura estupenda y yo creo que el libro es un gran libro que yo sí lo 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 recomiendo muy muy sinceramente a a todos los que nos pueden estar escuchando porque es uno de los libros importantes o sea si he publicado un poco más de 300 primeras ediciones de libros de ilustrados en ya 47 años este es uno de los 10 que espectáculo Benjamín o sea todo lo que dices y todos los además los números que nos das es como que de verdad todas las personas que están oyendo esta charla entiendan que si van a la página de Villegas editores encuentran estos libros gratis tienen la oportunidad de conocer este país de una manera muy especial este todavía no pero empezar obviamente que no pero solo de esos 300 hay 150 ya eso es eso es un regalo para para todos muy grande entonces de verdad Benjamín o sea no nos podríamos estar aquí demasiadas horas hablando contigo y tratando de entender tu universo y nos están haciendo preguntas entonces quisiéramos darle la participación a los estudiantes y a la gente que nos está viendo por todo lado ah que bueno me gusta eso entonces Sandra quieres tú dar sí perfecto yo tengo una pregunta primero que es súper muy antojada de ese libro es decir quiero ese libro rápidamente en mi vida que antojada tan increíble y ahora voy a encontrar una pregunta muy especial de Antonia que nos pregunta y le pregunta específicamente a Benjamín temas tan importantes como este deberían ser cátedra no exclusivamente de universidad sino desde la primaria y bachillerato ¿qué opina Benjamín Villegas? yo creo que en este tema de la cultura colombiana y no solamente del chiriviquete sino de todo este tema de nuestros ancestros de nuestra tradición espiritual y de nuestra tradición material que hemos estado tratando en este asunto es algo que debería que debería estar más presente dentro de las dentro de la educación colombiana es decir no sé cómo sea ahora pero es decir a mí me contaron el cuento de Cristóbal Colón y de la reina y del rey Fernando 20 veces siempre la clase de historia comenzaba ahí y llegábamos al asunto y nunca nadie aparte de que les daban espejitos y les cambiaban por las piezas de oro nadie entró a explicarnos y a hacernos ver que allá o acá en estos personajes y en estas historias hay unos valores muy importantes de nuestra nacionalidad que debemos tener presentes desde siempre obviamente el tema con los niños es decir los niños habría que mostrarle algunas de estas pictografías y habría que hacerlos mirar con detenimiento como quien mira el libro y ve los detalles que publicamos y que Castaño hace los grafismos correspondientes y entonces de pronto es donde el jaguar está presente permanentemente y de ahí el subtítulo del libro entonces para enseñarlos a ver y decir ¿y tú qué ves ahí? Ah un señor con una lanza sí señor ¿y tú qué ves ahí? ahí veo una vaca no no eso es un venado entonces por ahí se podría con los niños a través de esas pictografías hacer escoger el amor y el chiribiquete sería una magnífica entrada entre otras cosas porque por lo que hablábamos de años eso es alguna de las cosas en las que tenemos testimonios más antiguos dentro de nuestra tradición colombiana estoy totalmente de acuerdo el amor y el respeto por digamos toda esta cultura que tenemos nosotros como colombianos sino también por las comunidades indígenas y la naturaleza voy a encontrar otra pregunta acá Paula nos pregunta hola buenas noches para incursionar la búsqueda de información sobre comunidades indígenas y cultura precolombina ¿qué libro nos recomiendas que brinde información básica? recuerda que la mayoría somos estudiantes que están empezando no 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 me perdí porque estaba pidiendo que si me traían alguna cosita para tomar qué pena no te preocupes entonces esta pregunta nos la hace Paula y ella nos pregunta hola buenas noches para incursionar en la búsqueda de información sobre comunidades indígenas y cultura precolombina ¿qué libro nos recomiendas que brinde información básica para empezar como a explorar ese mundo? el banco popular hace un poco de años publicó una una colección de de unos diez o doce libritos pequeño formato con pasta dura no lo suficientemente llamémoslo bien diseñados o bien bien impresos o bien producidos no digamos es segunda categoría pero precisamente por porque viene del del museo este de la casa del marqués de San Jorge donde tiene las colecciones cerámicas tienen unos textos interesantes sobre cada una de las culturas relativamente cortos e entusiasmadores en el sentido de las imágenes que muestran no no sabría a nivel existe también la la historia del del arte la historia del arte en Colombia que publicó Salvat hace muchos años que la publicó por fascículas y terminaron siendo siete volúmenes encuadernados en los cuales obviamente comienza con las con las con las culturas prehispánicas que por ser un tema tan vasto los textos son relativamente cortos y son muy bien escritos por un profesor Eugenio Barney Cabrera pero son cosas que no están no podría en este momento indicar un libro que pudieran que sepa yo que se pueda conseguir en la librería nacional para para poderlos orientar que pena muchas muchas gracias benjamín yo creo que aquí podemos no sé si paula viste alguna otra pregunta que quieras compartir por la compartir por nosotros yo también quería invitar a los a nuestra audiencia a a visitar la página el instagram de villegas editores como también la página www.villegas editores para que puedan deleitarse de estos libros que nos está comentando benjamín paula viste alguna otra pregunta que quieras de pronto comentar o crees que podamos ir cerrando una pregunta para despedirnos de benjamín y no darle más tiempo ya nos pasamos un poco pero pues obviamente tener a benjamín para hablar con el perdón paula me dijiste 45 minutos sabía que esto se iba a pasar no hay nada que hacer benjamín tú crees tú 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 algo muy de tu corazón como alguien que ha trabajado en una editorial por tantos años y ha imprimido todos estos libros y ha creado historia de esta manera tú crees que las editoriales se están muriendo es un tema es decir las editoriales no se están muriendo porque es que lo que lo que está disminuyendo y está herido y en este es el libro es el imprimir el libro es el libro es el libro sobre papel sin embargo decía yo ayer también en otra conversación que estoy absolutamente convencido que en el mes de abril de 2020 se leyeron muchísimos más libros sobre papel que en abril del 19 o sea todos tenemos en nuestras casas libros que no hemos leído y que ha sido la oportunidad de recoger y de recorrer y de encontrar una serie de joyitas que tenía uno esperándolos para leerlas y esta temporada ha sido maravillosa el libro está herido el libro no va a desaparecer el libro no va a desaparecer como documento las bibliotecas y las grandes bibliotecas no van a desaparecer habrá todavía una generación por ejemplo es decir tú eres ustedes son jovencitos con con 70 años por delante y son personas que leen sobre papel estoy seguro que leen les gusta leer sobre papel entonces esos esos querendones de los libros sobre papel harán que sobrevivan un tiempo más pero si tengo muchas dudas de que mis nietos que tienen todos un celular y tienen una tablet y se la pasan prendido de esas cosas por más de que sus papás sean en ambos casos buenos lectores y tengan buenas bibliotecas en sus casas mis hijas pues no sé cómo va a ser el comportamiento de la comunicación entonces resulta que de verdad hay dos tipos de editores hay los editores creadores dentro de los cuales yo me considero y formo parte porque todos mis libros son primeras ediciones originales sin excepción pues dos o tres excepciones Nicolás Gómez Dávila pues imagínense bueno entonces y los editores comercializadores distribuidores que son los que nos permiten encontrar los libros porque sin ellos no sería posible los que se la pasan en las ferias los que descubren al 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 este libro que tuvo éxito en Yugoslavia y vamos a comprar los derechos para traducirlo al al inglés y el que el del francés traduzcamos lo español y a esos a los que tenemos nosotros que 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 agradecerles inmensamente el que podamos leer precisamente porque hacen un oficio complementario muy importante pero pero el editor el creador editorial editor es tan válido para los libros como para los programas de 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 televisión para ustedes que de alguna manera van a coger este este esta grabación de este momento y de pronto van a querer editarla quitémosle estas tonterías que dijo Villegas allá y dejémosle la cosa la sustancia para que nos pueda quedar esto si realmente en 30 minutos entonces eso se llama editar y los los creadores editoriales entonces esos espero que sigamos existiendo los legados que tú nos has dejado de verdad Benjamín dos enseñanzas de estas a mí por lo menos para hoy los indígenas tienen mucho por enseñarnos y son los que tienen esa historia colombiana y los editores no creo que vayan a morir porque además creo que el estar en este momento todos confinados en nuestra casa por alguna razón nos está brindando la oportunidad de leer más libros de los que leímos en el 19 ahora estamos en nuestras casas leyendo entonces gracias por esos libros Benjamín por haber por estar haciendo historia en este país por hacer lo que haces gracias Sandra no sé y gracias a todos gracias a ti por estar aquí Benjamín de verdad no tenemos palabras para agradecerte tu legado muy emocionado muchas gracias muchas gracias Benjamín muchas gracias paula muchas gracias nico gracias a todas las personas que nos acompañaron dos horas seguidas sin parar espectacular creo que paula vamos a tener que repetir tres que rico pero a mí nos vemos siempre muchas gracias por estar vivimos personas muy activas muy contentas y que rico poder conversar sobre sobre libros sobre sobre la transmisión del conocimiento sobre nuestras raíces sobre sobre un talentoso creador de libros como Benjamín Villegas que rico poder traerlo a estos espacios a esta nueva generación que entiendan todo lo que conlleva producir un libro crear un libro y pues yo también me voy con muchísimas enseñanzas muchísimas gracias por este espacio muchísimas gracias hasta luego gracias nico gracias hola gracias Benjamín gracias a todos gracias por este espacio y muchas gracias a Benjamín gracias acá está acá está la información de Benjamín Villegas las personas que estén interesadas en LCI en Bogotá y ahí tienen la información también quedamos felices de compartir con ustedes este momento tan especial gracias gracias